Andercel y Kerem Bursin, una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca, suelen salir a la palestra con su relación. Sin embargo, esta vez la noticia trata de una emotiva confesión hecha por Kerem Bursin. El famoso actor dijo en una entrevista, «No puedo detener mi amor por Ande». Llamó toda la atención diciendo. Esta confesión causó un gran revuelo entre los fanáticos y generó nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja. La relación entre Andercel y Kerem Bursin comenzó con la serie de televisión, Senkalkapm, y pronto se convirtió en una gran historia de amor tanto en la pantalla como en la vida real. El amor y la devoción mutua de la pareja impresionaron profundamente a sus fans. Sin embargo, su relación también tuvo sus altibajos. Las noticias de ruptura y los tiempos difíciles hicieron que la historia de amor de la pareja fuera aún más dramática. En este vídeo examinaremos la emotiva confesión de Kerem Bursin y los hechos detrás de esta confesión. En la primera parte discutiremos las emotivas confesiones de Kerem Bursin y los detalles de esta confesión. En la segunda parte recordaremos cómo empezó la relación de Andercel y Kerem Bursin y los primeros días de este amor. En la tercera parte analizaremos los momentos difíciles de la pareja y el proceso de separación. En la cuarta parte discutiremos la profundidad del amor de Kerem Bursin por Andercel y por qué este amor no termina. En la última parte evaluaremos las posibilidades de futuro de la pareja y si volverán a estar juntos. Las emotivas confesiones de Kerem Bursin. Kerem Bursin hizo unas declaraciones muy sinceras y emotivas sobre su relación con Andercel en un programa de televisión al que asistió recientemente. El famoso actor dijo, no puedo detener mi amor por Ande. Hizo una confesión que tocó los corazones de sus fans y espectadores. Entonces, ¿qué significan estas emotivas confesiones de Kerem Bursin y qué hechos se esconden detrás de ellas? Durante la entrevista, Kerem Bursin habló de lo importante que era para su relación con Andercel y del lugar que ocupaba esta relación en su vida. Kerem afirmó que el profundo amor que sintió por Ande desde el primer día que la conoció nunca ha disminuido y aumenta día a día, y que este amor es una historia interminable para él. Ande no es sólo un amante para mí, sino también mi mejor amigo y una de las personas más valiosas de mi vida, dijo Kerem, expresando su amor por Ande. Esta emotiva confesión resonó mucho entre los fanáticos. A pesar de todos los altibajos que Kerem y Ande experimentaron a lo largo de su relación, el profundo amor y la devoción de Kerem por Ande impresionaron profundamente a los fanáticos de la pareja. Las declaraciones de Kerem fueron recibidas con gran interés en las redes sociales y muchos fanáticos expresaron su esperanza de que la pareja se reencuentre nuevamente. Kerem Bursin también compartió en la entrevista los hermosos recuerdos que tuvo con Ande Ercel. Explicó lo felices que fueron los dos durante el tiempo que pasaron juntos y cómo expresaron su amor mutuo en cada oportunidad. Kerem afirmó que cada momento que pasó con Ande fue muy valioso para él y que esos recuerdos tenían un lugar especial en su vida. Después de estas emotivas declaraciones, volvimos a comprobar cuán profundo y sincero es el amor de Kerem Bursin por Ande Ercel. Estas confesiones de Kerem muestran cuán fuerte y significativa es su relación con Ande. En la segunda parte recordaremos cómo empezó la relación de Ande Ercel y Kerem Bursin y los primeros días de este gran amor. ¿Cómo empezó la relación entre Ande Ercel y Kerem Bursin? La relación de Ande Ercel y Kerem Bursin comenzó con la serie de televisión, Senkalkabm. Cuando se emitieron los primeros episodios de la serie, la fuerte química y armonía entre el dúo llamó la atención de la audiencia. Interpretaron sus papeles en la serie con tanta naturalidad y sinceridad que muchos fanáticos comenzaron a preguntarse si esta relación continuaría en la vida real. Su amistad, que comenzó en el set de la serie, rápidamente se convirtió en un profundo amor. Ande y Kerem empezaron a pasar tiempo juntos fuera del set, y esto causó un gran impacto en el mundo de las revistas. El dúo expresó su amor y devoción mutuo en cada oportunidad. Si bien Ande siempre expresaba lo especial e importante que era Kerem para ella, Kerem intentaba mostrar su amor por Ande en cada oportunidad. Durante el rodaje de la serie, este fuerte vínculo entre ambos se fortaleció aún más. Cada momento que pasaron juntos fortaleció su relación y este vínculo fue recibido con gran interés por el público. Interpretaron sus papeles en la serie con tanto éxito que muchos fans querían que estuvieran juntos en la vida real. La relación de Ande Ercel y Kerem Bursin continuó después del final de la serie. Los dos han hecho alarde abiertamente de su relación al irse de vacaciones juntos y compartir fotos juntos en las redes sociales. La intimidad de Ande y Kerem. 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 La intimidad de Ande y Kerem.